FUNDACIÓN LA BEL Recorriendo las calles y barrios de Chicoloa, lunes 17 de agosto, te esperamos en Santa Cecilia, mejoramiento del ambiente, frente al convento, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recorriendo todas las medidas sanitarias correspondientes, trae tu recipiente o tu bolsa. Cuidemos el medio ambiente, seguimos en alerta por el coronavirus. Por tu seguridad, no asistas con menores de edad. Cuídate y cuida a tu familia. ¡No faltas! FUNDACIÓN LA BEL FUNDACIÓN LA BEL FUNDACIÓN LA BEL